Observa y deja que cumpla tus sueños, hagamos de nuestra fusión algo distinto y bello No habrá límites bajo este emblemático diseño, relájate, disfruta, el mundo es nuestro Me guiarás por senderos y caminos, buscaremos en lo cotidiano un nuevo desvío Reduciendo distancias, acotándolas al mínimo, no hay secretos, forjemos un destino ¡Experimenta! Siéntete libre alzando el vuelo, fúndete con el paisaje, soy un todoterreno Bajo esta piel un fuselaje más ligero, dentro de mí un motor que ruge corazón de acero Subiremos las cimas, traspasando las fronteras, seduciendo el ambiente, tocando así las estrellas Haga frío, nieve o ruene, seguiremos sin problemas Estoy dispuesto, tú lo estás, arranque pruebas Ven, forjemos un destino, esquivemos sin esfuerzo las piedras del camino preso ¡Eh! Súbete conmigo, viviremos aventuras, hallaremos los motivos Ven, fúndete conmigo